¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, tenemos la review del capítulo 262 parte 2 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, después de mucho tiempo, finalmente regresamos con este espectacular manga. Y sin duda alguna, jeje nunca decepciona, ya que en esta ocasión tenemos la continuación del combate de Tsukuna contra Yugo, además de que también tenemos una intervención muy especial al final de todo esto, de lo cual ya estaremos platicando. Pero bueno, ahora sí ya con todo esto dicho, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, como ya había comentado, esta es básicamente la segunda parte del capítulo 262, así que el título es el mismo, la batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku parte 34. A lo que precisamente comenzamos este episodio con lo mismo que vimos en el capítulo anterior, es decir, la escena de Rika entre lágrimas con el cuerpo de Juta Okotsu, en un escenario realmente desgarrador. Obviamente esta escena nos hace pensar que en algún momento este cuerpo de Juta y Rika tomarán alguna relevancia, pero bueno, todavía no es el momento, ya que ahora sí nos enfocamos directamente en el combate entre Yugo y Tsukuna, mientras se nos dice infinito contra amplificación de dominio, todo se decide en 3 minutos. Y ahora sí comenzamos con el conflicto, ya que observamos como Tsukuna lanza un golpe en contra de Yugo, a lo que este alcanza a esquivarlo, sujetando su brazo y lanzándolo contra el suelo. En este momento observamos como Tsukuna amortigua la caída con una de sus manos, a lo que Yugo no tarda ni un segundo para ahora lanzar una patada en su contra, arrojando bastante lejos a Tsukuna. En ese momento observamos como Yugo comienza a analizar la situación, diciendo, Rika-chan no está atada a este cuerpo, por lo tanto no puede usar ninguna técnica que no sea la técnica sin límites. Y aunque la tuviera, me sería imposible usarla al mismo tiempo que la técnica de Kenyaku, ya que Tsukuna perdió su brazo izquierdo, no ha podido usar su corte que parte el mundo, por lo tanto ahora mismo no tiene ninguna técnica capaz de atravesar el infinito, aparte de la amplificación. Y bueno, en este diálogo hay bastantes cosas importantes. En primera instancia que se nos confirma la razón por la que Rika no está ayudando en el campo de batalla, y es que Yuta al parecer confirma que Rika sí está atada a su cuerpo de alguna forma. Dudo mucho que lo que muchos comentaban con respecto al anillo sea suficiente, yo creo que como lo menciona Yuta, hay una atadura completa a su cuerpo, ya que si no habría sido muy fácil transferir el anillo de un cuerpo a otro. De cualquier forma en este punto se confirma, que para que Rika aparezca en el campo de batalla es muy necesario que el cuerpo de Yuta también aparezca. Así que bueno, veremos cómo se desarrolla todo esto. Por otro lado también, otro punto importante es que el propio Yuta nos confirma que al parecer, aunque tuviera Rika, no podría usar sus otras técnicas, ya que como actualmente está usando la técnica de Kenyaku, directamente le sería imposible usar otra técnica al mismo tiempo, ya que parece que esa es una restricción del mimetismo, es decir, solo puede utilizar una técnica copiada a la vez. Y bueno, por último, la afirmación de que Sukuna no puede hacer el corte que parte el mundo es muy arriesgada, ya que como muchos sabemos, Sukuna suele arreglárselas para lanzar el corte, incluso cuando no es esperado. Así que honestamente espero que Yugo no se vaya a confiar. De cualquier manera, ahora sí regresamos con el combate, donde Yugo asegura que actualmente tiene la ventaja, debido a que como lo mencionó, no pueden superar el infinito si no es con la amplificación de dominio. Lamentablemente parece ser que Yugo habló muy pronto, debido a que sí tiene una desventaja. Y es que en ese momento observamos cómo Yugo intenta golpear a Sukuna, aunque lamentablemente el golpe lanzado no impacta directamente, sino que más bien parece una cachetada o un zape. Así es, la verdad es que esta escena es algo graciosa. Obviamente ante este ataque fallido, observamos cómo Yugo menciona que se equivocó al medir la distancia, mientras que se observa que también apenas sí logra esquivar un golpe de Sukuna, aunque a final de cuentas, este sí le impacta en la mejilla. De esta forma, Yugo finalmente menciona que también le pasaba durante el entrenamiento de intercambio de cuerpos, mientras se ve bastante presionado enfrentando a Sukuna. De esta forma, Yugo comenta que al parecer los brazos y piernas de Gojo-sensei son extremadamente largos, y esa es la principal razón por la que no puede acostumbrarse al combate cuerpo a cuerpo en este nuevo cuerpo, y va teniendo algunos fallos como los que vimos antes. Además de que también Yugo comenta que la técnica sin límites siempre le pareció tan omnipotente y perfecta, pero resulta que al parecer esta técnica es más complicada de lo que pudo haber imaginado, debido a que en este momento menciona que desearía haber tenido más tiempo para intercambiar cuerpo más veces con Gojo, y así dominar de mejor forma la técnica sin límites, ya que sí, además de ese entrenamiento que honestamente no sabemos cuánto duró, hay que recordar que Yuta apenas sí se está adaptando al cuerpo de Gojo, por lo que sin duda alguna estos fallos son bastante lógicos. Ante esta situación, obviamente Sukuna ya se percató de que Yuta está fallando en el combate, por lo que empieza a sacar sus propias conclusiones, no sin antes Yugo afirmar que ahora entiende por qué los seis ojos son indispensables para usar esta técnica, ya que obviamente si un hechicero promedio intentara utilizarlas, simplemente le sería inútil. De esta manera ahora Yuta tiene un recuerdo, en el cual Gojo decía, no te preocupes, soy el más fuerte, preguntándose por cuánto tuvo que pasar para poder decir aquello con certeza, y bueno básicamente estas escenas son una confirmación a la pregunta que muchos nos seguíamos haciendo, es decir si Satoru Gojo es realmente el más fuerte por ser el mismo, y bueno pues Yuta en este momento confirma que solo tener los dones de Gojo no es suficiente para alcanzar su poder, sino que realmente es requerido ser el propio Satoru Gojo para alcanzar el máximo poder con la técnica del infinito, ya que como él lo menciona creyó que sería muy fácil convertirse en el hechicero más fuerte simplemente tomando su cuerpo, pero estaba muy alejado de la verdad, ya que la esencia del propio Satoru Gojo es lo que realmente llevaba a los seis ojos y al infinito, a convertirlo en uno de los hechiceros más poderosos que han existido, pero bueno de cualquier forma regresando a la situación, observamos que su kuna sonríe diciendo que al parecer Yuta está teniendo problemas con la técnica, mientras que pregunta, hey realmente tienes tiempo para hacer esto, y de esta forma observamos como carga su puño con energía maldita para lanzar un golpe directo hacia Yugo, y ahora observamos como es su kuna el que analiza toda la situación, diciendo, escuché de Kenyaku que la técnica de Okotsuyuta es mimetismo, las condiciones para usarla probablemente incluyan el acerca que el espíritu femenino ingira el cuerpo de su objetivo, o por lo menos una parte de este, y donde está ese espíritu, no está aquí porque no está atada al cuerpo de Satoru Gojo, puede utilizar el mimetismo sin ella, aunque pudiera ya conozco todas las técnicas que puede copiar, lo más seguro es que ha llegado a un punto donde solo puede usar la técnica sin límites, debido al efecto secundario de la técnica de Kenyaku, además en el dominio no usa otras técnicas que no fueran la de Gojo Satoru, ahora mismo Okotsuyuta no tiene más cartas aparte de la técnica sin límites, de esta forma ante tal conclusión, ahora su kuna sigue analizando, preguntándose, ¿cuál es la duración de las técnicas que copia? ¿Podría mantenerlas en ese cuerpo una vez que la técnica de Kenyaku acabe? y si Okotsu vino sabiendo que no había un futuro para él después de esta pelea, en ese caso, lo que debe estar planeando es, recordando en ese momento uno de los momentos más traumáticos para su kuna, así es el último púrpura de Satoru Gojo, y bueno básicamente en todo este diálogo, su kuna llega a la conclusión que si la técnica sin límites, es lo único que Yugo tiene en este punto, obviamente va a querer usar el púrpura para acabar con su kuna, o al menos causar el daño suficiente para que su dominio desaparezca, por lo que sin duda alguna es muy fácil de predecir cuál es el ataque que Yugo hará a continuación, de esta forma antes de que veamos más al respecto de esta pelea, observamos cómo aparece otro flashback, el cual al parecer es al final de un entrenamiento entre Yuta y Gojo, a lo que Gojo dice, Yuta, tu desperdicio de energía maldita es bastante alarmante, Kusakabe no te ha dicho nada sobre eso, a lo que vemos como rápidamente, Maki, Panda e Inumaki lo defienden, ya que Maki dice, oye, estás siendo muy estricto con Yuta, y Panda menciona, cuando eres malo con él, es como si fueras malo con nosotros, a lo que también Inumaki menciona algo muy importante, diciendo, Salmón, de esta forma observamos algo muy interesante, y es que al parecer este es un recuerdo del propio Satoru Gojo, debido a que en ese momento Yuta dice, finalmente comienzo a hacerlo, estoy comenzando a ver los recuerdos de Gojo-sensei guardados en este cuerpo, y bueno, este diálogo nos confirma algo muy importante, que ya muchos veníamos teorizando con respecto a la técnica de Kenyaku, y es que al parecer, esta técnica si te permite acceder a las memorias del usuario, pero las memorias del mismo van llegando poco a poco a tu cuerpo, es algo que sin duda alguna tiene bastante lógica, y justifica lo que vimos en la primera parte de este episodio, es decir, que Yugo no sabía acerca de la amplificación de dominio, un recuerdo que Gojo si tendría que tener en cuenta, pero bueno, de cualquier forma, el hecho de que Yuta vaya recibiendo poco a poco los recuerdos de Gojo, va a hacer que tal vez la eficiencia a la hora de pelear de Yuta, mejore muchísimo, ya que si alcanza a acceder a los recuerdos de la pelea con su cuna, es probable que en esos recuerdos, haya información sobre cómo enfrentarlo, además de que también tal vez todo lo que los seis ojos analizaron, antes de que Gojo muriera, por lo que sí, esa información de las memorias de Gojo será vital para la batalla, aunque bueno, no sabemos si Yugo tendrá tiempo de utilizarlo, de cualquier forma, ahora sí regresando al campo de batalla, tal como su cuna lo había predicho, observamos cómo Yugo intenta lanzar el púrpura, comenzando a cantar los encantamientos, lamentablemente, como era de esperarse, su cuna ya estaba preparado para este ataque, por lo que rápidamente, con uno de sus brazos incompletos, rompe la pose de manos de Yugo, para que no sea capaz de lanzar el púrpura, así es lamentablemente, Yugo se encuentra contra las cuerdas, de esta forma su cuna dice, ¿Cánticos? ¿Acaso no entiende que Gojo Satoru se vio obligado a lanzar ese vacío púrpura de esa forma? Ya que sí, obviamente realizar cánticos frente a su cuna es una absoluta locura, como recordaremos, la razón como Satoru Gojo logró impactar el último púrpura contra su cuna, fue combinando rojo y azul, ya que directamente hacer cánticos frente a él, y preparar el púrpura, era prácticamente imposible, de esta forma regresando con su cuna, este dice, no importa ese púrpura, no le daré la oportunidad para lanzarlo, de esta forma pasando con Yugo, este dice, su cuna sigue pendiente del mimetismo, por lo que desconfía de cualquier indicio de ataque, que no esté relacionado a la técnica sin límites, también debería saber que no puede usar dos técnicas copiadas al mismo tiempo, es por eso que usar esta técnica de esta manera, dentro del vacío infinito, tal vez pueda funcionar, y bueno en ese momento observamos como Gojo utiliza azul, para atraer una gran cantidad de objetos de la parte de atrás de su cuna, algo que lo deja bastante sorprendido, pero lo más resaltante es que entre estos objetos, se encuentra una grabadora, y a la hora de activarlas se escuchan las palabras, no te muevas, observando que al parecer, este es un ataque directo del mismísimo Inumaki, ya que a la vez observamos como grandes cantidades de sangre caía al suelo, debido a que Inumaki recibió el golpe por darle tal efecto a su cuna, ya que ahora si precisamente su cuna queda paralizado por algún momento, mientras que Yugo aprovecha para realizar los cánticos del púrpura, mientras que su cuna queda completamente impactado, sin saber lo que está pasando al pensar, esto no es una simple copia, es el real, ya que si una de las claves más importantes, de cómo es que funcionó la técnica de Inumaki en su cuna, es que precisamente como lo mencionó Yugo, él estaba muy enfocado en las técnicas de sin límite, ya que como vimos llegó a la conclusión, de que Yuta no podía usar ninguna otra técnica, es por eso que en este momento, la técnica de Inumaki fue el perfecto ataque sorpresa, pero bueno regresando a la situación, mientras su cuna queda paralizado por la técnica de Inumaki, observamos como Yugo ya tiene preparado el vacío púrpura, estando a punto de lanzarlo, terminando de esta manera el capítulo con la frase, liberala, la técnica más poderosa de tu maestro, y bueno que les puedo decir, la verdad es que este capítulo ha sido sencillamente impresionante, aunque bueno creo que todos sabemos cómo es que esto va a terminar, hay varias opciones sobre el desenlace, número uno siendo positivos, que el púrpura si impacte en su cuna lo deje muy mal herido, aunque bueno tendría que perder su dominio, y quedar atrapado en el vacío infinito, por lo que en teoría este marcaría el final definitivo de su cuna, obviamente dudo mucho que esto vaya a pasar, aunque bueno sabemos que está la teoría de que Majuraga regrese, y sin duda alguna Majuraga podría ser el salvador de su cuna otra vez, ya que si de alguna forma Majuraga fuera capaz de regresar, para este momento la técnica sin límites sería completamente inútil, ya que incluso creo que Majuraga podría estar adaptado al mismísimo púrpura, por lo que si este ataque podría ser totalmente inútil, la verdad es que a pesar de que espero que esto no sea así, honestamente creo que hay muchas posibilidades de que Majuraga regrese, y bueno por otro lado también está la opción de que simplemente Yugo no pueda emitir este púrpura, sobre todo por lo que se nos comentó en el capítulo, es decir que él no está muy adaptado a este cuerpo, y obviamente lanzar un púrpura siendo la técnica más compleja del cuerpo de Goyo, es algo que tal vez Yugo no pueda hacer, honestamente esto sería bastante triste, pero bueno vamos a ver de qué manera Jeje salva su cuna, y si es que realmente lo acurrala o lo deja al borde de la derrota, la verdad es que me va a sorprender mucho, también podríamos ver la llegada de Urahume, ya que si muchos personajes han estado intercambiando para enfrentar a su cuna, así que creo que sería justo que al menos alguien lo ayude, además de que también ese comentario que se hizo con respecto a que Kenyaku le informó acerca del mimetismo de Yuta, honestamente me suena bastante importante, ya que si podríamos estar a las puertas del regreso de Kenyaku, pero bueno no sé hacia dónde se dirija todo esto, por otro lado también un aspecto que quería comentar, ya que vi mucho al respecto de todo esto, y me gustaría dar mi opinión, es que el recurso de Inumaki parece bastante forzado, es decir porque no usaron antes esta grabadora, ya que el hecho de paralizar a su cuna por un tiempo en otros momentos de la batalla habría podido ser crucial, honestamente uno de los puntos en los cuales yo creo que si habría sido vital, es sobre todo en la batalla contra Higuruma, ya que hay que recordar que la espada de Higuruma era capaz de eliminar a su cuna salvando a Megumi, honestamente esa era la solución perfecta, y si tenías un recurso como para usar a Inumaki en algún momento, creo que era ideal, un factor que tenemos que analizar es que obviamente la técnica de Inumaki no puede usarse contra cualquier adversario, ya que hay que recordar que se necesita cierta equivalencia en las energías malditas, es decir si tu oponente tiene menor energía maldita que tú, puedes usar la técnica sin problema, incluso si tiene la misma energía maldita, puedes darle órdenes supongo que no tan complejas, ya que vimos a Yuta dándole órdenes a su cuna sin ninguna repercusión, el problema aquí viene cuando das órdenes a alguien que tiene mucho más energía maldita que tú, y creo que ese es el gran problema de Inumaki, a mi parecer es probable que hasta el momento Inumaki no habría sido capaz de darle una orden directa a su cuna, y solo pudo hacerlo en este momento en el que su cuna se encuentra extremadamente débil, ya que si hasta hace poco se nos dijo que tenía la misma energía maldita que Yuta, pero además en este punto acaba de usar su dominio, por lo que es bastante lógico que la energía maldita de su cuna se encuentre extremadamente baja, y actualmente tal vez ya se encuentra al alcance de las órdenes de Inumaki, es por eso que este fue el momento ideal para usar ese recurso, además de que también hay otro factor muy importante, y es lo que dice Yugo en este capítulo, es decir el factor sorpresa, ya que el hecho de utilizar una grabadora para transferir esta técnica, es algo a lo cual su cuna pudo haber reaccionado en algún otro escenario, ya que estaba enfrentando a múltiples adversarios a la vez, y estaba esperando cualquier tipo de ataque, por lo que si este ataque salía mal su cuna podría destruir la grabadora muy fácilmente, y en este punto tal como Yugo explica, directamente su cuna creyó que lo único que podía atacarlo era la técnica sin límites, y estaba un poco despreocupado con respecto a otras técnicas, es por eso que el golpe sorpresa funcionó perfectamente, y en conclusión bueno yo creo que con alguna otra estrategia, sobre todo utilizando a Higuruma, tal vez las cosas podrían haber ido mejor, pero sinceramente creo que se justifica de manera correcta la razón por la que la técnica de Inumaki funcionó en este punto, además de que me encantaría que aquellos que respalden a Yugo en este momento, sean sus antiguos compañeros, es decir ahora apareció Inumaki, imagínense que Maki regresa en algún momento, y por qué no el panda infinito podría tener presencia también, creo que ese sería un escenario que me encantaría ver, pero bueno de cualquier forma, ahora si terminamos con el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a los dioses, Gustavo, El Duzabe, Gonzalo Salazar, Maxi, Sebastián Betancur, The Beyond Erlautti, y Ayrton Peralta, y bueno de esta manera terminamos, y ahora si sin nada más, por añadir, adiós.